hola chicas bienvenidas al canal espero que todas se encuentren muy bien me voy a presentar para las chicas que se están integrando que es la primera vez que entran al canal mi nombre es nai y soy una loquita de los cosméticos y todo todo ese mundo hoy les voy a voy a abrir con ustedes estos regalos que son de navidad ya se vengo súper atrasada es la segunda parte y si quieren abrir junto conmigo esto pues las invito para que continúen viendo el vídeo pues vamos a empezar chicas los lo primero que les voy a mostrar es lo que viene en esta gotita muy navideña ella viene viene virgencita debo de confesarles que ya ya les hice trampa lo que viene en esta bolsa yo ya lo vi pero todo está cerrado nada he abierto lo primero es esta paleta de la marca de bar que yo lo fui a dar antes a sal y pero nunca la encontré y es que yo nunca he probado esta marca y este producto me interesaba porque vean trae variedad de productos trae cuatro sombras si cuatro sombras un iluminador tres rubores y un contorno y está súper súper bien creo que este producto está ideal como que para probar un poquito de los de varios productos que tiene la marca y pues ya estaré ya ya moría por grabar este vídeo para poder utilizarla y contarles si me gusta no me gusta y todo ese tipo de cosas lo segundo que con lo que sí que compramos lo segundo que me regalaron lo que viene en la gotita son estos que son unos pañuelitos o si son unos con unas toallitas para secarte el rostro vienen dos una en color rojo y otra en color azul vienen selladas chicas a ver vamos a ver si se puede abrir una se puede sacar una si miren viene así estas están pues bastante bien y así viene creo que ésta está para esos días que nos hacemos mascarillas nos lavamos el rostro van a ser de mucha mucha utilidad lo siguiente vamos a ver qué viene es esta esponja todo esto es de la marca ecotools creo que no les había dicho ya todo lo que les voy a mostrar es de la marca ecotools es esta esponja que viene indicada para las bases que son en formato cushion para eso yo no tengo base cushion así que vamos a tener que comprar una bien encerradita pero en el acercamiento ya la voy a sacar para que ustedes la puedan ver tiene una forma muy particular está así literalmente parecen dos bolitas parece un 8 y pues vamos a ver qué onda necesito la base para poder utilizarla vamos con la siguiente cosa que viene aquí y es una brocha que yo casi no tengo brochas esta me hacía falta y esta nos dice que nos promete una cobertura completa es para bases líquidas o en crema y se ve bastante tupida así que vamos a ver cómo funciona lo siguiente déjenme ver qué sale de esta botita es esta esponja que viene con un mango no viene en sí la esponja sola viene el mango con la esponjita en forma de un huevito se me figura la forma de los quises y está está indicada para hacer el contorno en el rostro me imagino que contorno en crema el siguiente producto que viene en la botita vamos a ver qué es a miren son estas esponjitas que me encantaron estas son para el corrector si no estoy mal vienen cuatro distintas una en verde otra amarilla una como color rosita muy bajito y un lila estas me encantaron están súper súper pequeñitas súper bebés y me llama la atención precisamente por el tamaño por lo pequeñitas que son y la forma que tienen un corte en cada lado un corte biselado y creo que para el corrector va a estar súper súper bien estas me encantaron y ya eso es todo lo que traía la botita creo que le ocupo bastante bastantes cositas chicas y ahora chicas lo más esperado en la botita no me emocioné tanto porque como les dije les hice trampa yo ya había visto estas esas cositas pero estas de la cajita no no las he abierto a ustedes pueden ver viene totalmente pues sellada tal como me la entregaron esto lo tengo desde el 3 de enero chicas hoy estamos a 6 me parece 5 o 6 de febrero y ya pasó más de un mes y sigue aquí así que pues vamos a proceder a abrirlo primero voy a empezar por quitarle el moñito esto ya ya o sea un mes chicas un mes para que por fin lo pudiera abrir un mes con tres días me tarde en abrirlo otra vez no traigo tijeras no traigo cúter pero traemos la llave ya 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 sin sin estúpulos vamos a quitarle el plástico para ver que traen y que todas veamos que onda que es que es porque ya yo ya quería hacer esto desde hace muchos días vamos a iniciar por algo que ya se me antojó y son estos chocolates esta caja de quises vean el adorno todavía es navideño chicas espero que no vengan caducados estos a mí me gustan muchísimo pero si debo decir que aunque comentan dicen que es un mito que comer chocolate te saca barritos a mí si más ese efecto a mí si me sacaba esto comer muchos chocolates así que me los voy a llevar con con calma ahora vamos a seguir voy a irme con lo que está enfrente por si ustedes lo están viendo pues ya de una vez miren es esto ustedes lo están viendo antes que yo porque yo lo tengo al revés chicas y es un set como les digo todo es de la marca ecotools y está súper bonito me encantó trae dos cuatro cinco pinceles para ojos un espejo y trae su porta este su porta brochas me encantó porque el porta brochas es de plástico no es de cartón y eso está mejor a mí me gusta que las cosas vengan así que las piensen de esta forma y no que traigan su cartón citó nada más que pues se tira al final de cuentas se tira y trae una brocha que es para los labios después viene una biselada para difuminar en el área de la cuenca otra para para depositar sombra una también para depositar sombra pero con mayor detalle y una pequeñita como para difuminar o para hacer el delineado en la línea inferior de las pestañas este set para los ojos está súper súper bonito y me encantó me encantó creo que va a ser uno de mis favoritos vamos a sacar el siguiente producto y viene otra esponja como la que venía en la gotita que es para las las bases lo siguiente que saqué son estas esponjitas que vienen en forma de mitad de un corazón y está no sé para qué vaya a ser bueno aquí nos dice que es para maquillaje líquido y en crema vamos a ver qué onda vamos a ver que cómo funcionan estas esponjitas lo siguiente voy a irme con esto vean este es un set para mascarillas viene una espátula o una brocha para aplicar en el rostro mascarillas y vienen las esponjitas que son para retirar esa mascarilla que nos coloquemos vienen tres esponjas y una brochita o una espátula y se ven súper bonitas a mí me encanta este tipo de esponjas para lavarme exfoliarme el rostro me encantan me encantan y siempre tengo de estas esponjitas de otras marcas pero de estas me parece que todos estos productos o al menos la mayoría de cotools aún no están aquí en méxico pero me imagino que pronto los van a traer miren esto esto está súper bonito es como una rosa o no sé si ustedes le ven forma yo le veo forma de una rosa o de o de una flor es pues un una esponja para lavarnos el cuerpo yo uso este tipo de cosas al virus no le gustan porque dice que él siente que lo acarician y no que se lava el cuerpo pero a mí sí a mí me gusta mucho estas cositas y viene esta rosa y viene esta azul y me encantaron están súper súper bonitas y son cosas que nunca están de más nunca sobran siempre son útiles vean esta cosota esta es una brocha enorme que es para el bronceador es una kabuki y si es para el bronceador está enorme me encantó me encantó y se ve súper suavecita me gustó mucho esta también viene esta que es para dice bien indicada para el iluminador y es la glow book y porque es una kabuki vean vean la forma cómo vienen las fibras en corte angular ya quiero probar estas cosas ya está súper bonita la siguiente es esta que es el mismo formato de kabuki pero esta es para esculpir el rostro o sea para hacer el contorno y me encanta la forma chaparrita y gordita no sé estas cosas me fascinaron están muy bonitas y estas no las he visto bueno las he visto en la página pero no las había visto en físico el siguiente es un ser que viene en combinación pinceles con brochas bien este es de viajes pequeñito y trae 23 pinceles y dos brochas después de dos horas chicas al fin pude quitarle la etiqueta y se abre así y estas son las brochas trae una para labios dos para ojos y dos para rostro la de las de rostro puede ser una bueno vamos a empezar de acá esta que es para aplicar o depositar sombra para depositarla esta más pequeñita también para las sombras y la última o la del lado izquierdo para los labios y las dos grandes esta nos puede funcionar para el polvo y la otra para el rubor el contorno o el iluminador y es un set que aunque está pequeñito es muy muy funcional tengo varios de estos no sé en otra presentación pero de la serie de viaje de ecotools y en verdad son súper súper funcionales y estos pues me encantaron me encanta la combinación de colores que es verde no es azul como grisáceo con el típico mango de bambú de ecotools y éstas me encantan me encantan y están muy bonitas vámonos con el siguiente set y es este chicas que este no trae un porta brochas como tal trae una cosmetiquerita vean está súper bonito me encantó también y trae cuatro brochas bueno dos brochas y dos pinceles vean son estas dos de en medio que son para pues para polvo o rubor las brochas le podemos dar la utilidad que a nosotros se nos acomode y dos una dos para ojos una para delinear y otro para sombras y pues trae su bolsita o su cosmetiquera que ahorita no puedo sacar nuevamente bueno déjenme la rompo ya la rompí espérenme espérenme y vean trae esta bolsita a mí me encantan estas cositas porque acostumbro meter mis esponjas aquí y está está súper bien pero no voy a meter mis esponjas esta vez voy a meter las brochitas que van a caber perfecto y van a estar pues tal vez en mi bolsa de maquillaje pero apartadas del resto del maquillaje para que no se contaminen y lo último que viene en este ser sosteniéndome las cosas porque a mí se me caen se me resbalan pero he roto varias cosas por mi terpesa el último set de brochas es este chicas que está súper súper bonito este trae una dos brochas y tres pinceles y me encantaron vean también súper funcional porque trae brochas para el rostro o pinceles para los ojos trae su porta brochitas de plástico y muy muy bien me encantó me encantó a ver déjenme ver es que no lo quiero romper ahorita ahí está si pude si pude vean vean su platito o su porta brochas es así aquí viene con la marca y estos me parece que son afilables nosotros compramos más rochas y ya van a venir así y los podemos ir así como que formando nuestro propio organizador de brochas y aquí están las brochitas que esta puede estar perfecta para aplicar la base o aplicar el contorno en crema después viene esta que es para las sombras esta que puede ser para polvo para rubor esta me encantó me encantó que es para difuminar las sombras está bastante gordita es densa como para las sombras que a veces nos dan problemas y no quieren terminar para eso se ve perfecto y está para delineador para las cejas o para difuminar un poquito la línea el delineado que hacemos en la línea de agua y ya todas pues las ponemos en nuestro así en nuestro platito en nuestra porta brochas y las podemos dejar así o no ahora sí que ya es preferencia de cada quien y eso es todo chicas lo que venía en el paquete en la cajita navideña en los regalos de navidad pero también no podía faltar más dulces porque yo soy súper súper comelona de dulces soy súper bolosa en ese aspecto me encantan los chocolates y bien me regalaron este bastoncito que trae en manem yo amo los semanas así en forma de luneta los de cacahuate no me gustan tanto prefiero estos y también me dieron esta latita que es una alcancía que me parece que trae también chocolates con leche confitados y chocolate chocolates con leche confitados con cacahuate es lo que trae este país chicas espero que este vídeo les haya gustado estos fueron ya todos mis regalitos que recibí en navidad ya saben súper atrasados pero aquí están les agradezco muchísimo a todas las personas que le dieron clic si es la primera vez que entras a mi canal por favor si te gustó el contenido regálame tu suscripción arriba de mí va a estar apareciendo una foto le das clic y en automático te suscribes también chicas no se olviden de pasar por mis redes sociales porque ahí a veces ando en el chisme van a estar abajo de mí de este lado van a estar vídeos anteriores regálenme sus gorditos arriba y nos vemos en el próximo vídeo bye